Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, los empleados de Cercán planifican una actividad para compartir fuera de la oficina. Pero nada sale como lo esperaban. Eso es ya mi mito, me robaste el corazón que está buenísimo. Y mira, mira qué bizcocho más hermoso nos enviaron. Míralo por ahí, Puerto Rico gana, míralo ahí. Gracias a nuestra buena gente, Browning Love and Sweet by Prieta. Ahí está, gracias Prieta. Y ahora, buena suerte a los tres, chicos y chicas. El ganador o ganadora del Open Talent Show lo es... ¡Jornal y Santiago! ¡Pasa la próxima ronda! Mírala ahí. ¡Pasa la próxima ronda por los 10.000 dólares! Y vamos ahora por el tiro que estábamos esperando. Primera llamada, 641-2178, viene. 641-2178, buenas noches. Hello. Buenas noches. Primera llamada, viene. 641-2178, ahí está. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Edwin. Edwin, ¿de qué pueblo? Estaban adelante. Edwin, ¿quién tú quieres que de los talentos tire? ¿El Mago, Tatín, Cabezudo, Moncho o nuestra modelo nueva? Es buena ella. Moncho, Moncho. Mira, ella es buena tirando para que sepa. Ella. Ella o Moncho. Vamos a ponerla a ella a la modelo. ¿Por 1.000 dólares? ¿1.000 dólares? Ahí va. ¿O por 2.000 de acá? ¿Qué quieres? ¿1.000? No, por los 1.000. Por los 1.000. Vámonos. Vamos a ver. Nos fui yo maestro. Vámonos. Y... ¡Ay! ¡Ay! Casi, casi, mi gente. Nos vemos. Quédate con me robaste el corazón, que está buenísima. Nos vemos el miércoles. Buenas noches.